¡Gracias! 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 ¡Tenemos un radar personal listo para la esculta! ¡Recibido! ¡Balco 3-0 en ruta para cobertura con radar personal! ¡Gracias! 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 ¡Angla, triumph! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡¿Quieres muy pocos por delante ahora?! El enemigo ha pedido un lanzamiento de... Tenemos un radar personal listo para la esculta. Paquete de ayuda listo. Paquete de ayuda. Paquete de ayuda. Paquete de ayuda. Paquete de ayuda. ¡Queda un minuto! Paquete de ayuda. ¡30 segundos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Moveos! ¡No olvidarán este día! ¡Os esperamos! ¡No olvidarán este día! ¡No olvidarán este día! ¡No olvidarán este día! Gracias.